Bienvenidos a este nuevo episodio del 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, espacio que ha convocado a importantes académicos de diferentes países de América Latina para que nos presenten textos de su autoría sobre los cuales podamos debatir. En el capítulo de hoy, como invitado especial, el maestro colombiano Hans Plata Martínez, quien es un importante investigador con amplia experiencia en el campo de la educación y de las artes escénicas en contextos escolares y universitarios. Ha desarrollado procesos de investigación en didácticas de la danza, así como para el desarrollo de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje de este lenguaje artístico para la escena. Docente de planta de la Universidad Francisco José de Caldas en Bogotá. Integrante del grupo de investigación Intertexto. Director del grupo entramado Investigación-Creación. Doctorando en Educación y Cultura de América Latina. Máster en creación de guiones audiovisuales. Especialista en pedagogía del lenguaje audiovisual. y licenciado en danza y teatro. El maestro Hans Plata nos presenta su artículo La danza en el contexto de la globalización contemporánea y estará conversando sobre su texto con la maestra peruana Erika Languasco. Este artículo, así como todos los que componen este foro virtual, los pueden descargar gratuitamente desde la biblioteca de nuestra plataforma, www.danza.co, en donde encuentran además cientos y cientos de documentos académicos en español sobre danza. Comencemos. Música Mis intereses personales de investigación siempre se han situado en la danza folclórica colombiana y su protagonismo dentro de los escenarios culturales y educativos contemporáneos. Estas indagaciones me han permitido identificar aspectos que evidencian cómo la danza se resignifica en tanto resultado de un proceso de comunicación no verbal de los sujetos cuerpo que habitan las comunidades y que erigen sus identidades a partir de la consolidación de su cultura. La danza, como resultado de la expresión auténtica de las comunidades, no es ajena a los procesos que le impone el paso por la modernidad cultural como resultado de un proceso industrial y capitalista, es decir, que cambia constantemente como reflejo del contexto real donde los seres humanos se desarrollan ofreciendo sustento identitario. Podría afirmarse entonces que la danza no es ajena a estas transiciones. Los cambios que se han dado en las culturas de los pueblos por las nuevas épocas o modernidades la dividen y resignifican para poder dar respuesta a las nuevas necesidades expresivas que desde los sujetos ésta puede brindarles. La danza en los contextos educativos formales y no formales asume expresiones de control que constriñen los cuerpos y les permiten limitadas maneras de acción. Son estos modos los que hacen posible la sistematización y materialización de un canon estético, político y social validado por la élite en las diversas épocas culturales que presentan y representan lo popular como algo exótico y entretenido para establecer un disimulado control. En estos marcos la danza folclórica propone unos modos expresivos y corporales limitados a partir de una consigna de identidad que se instala en unas formas de movimiento que si bien son proyecciones de interpretaciones de un cuerpo ancestral y de unos territorios diversos, también se erigen como tradiciones inventadas que consolidan tendencias culturales y fortalecen fronteras. La danza que en principio es resultado del movimiento ritual de los pueblos con el tránsito entre la modernidad y la postmodernidad se transforma en un producto cultural clasificado entre culto y popular que se limita a unos pocos. Tampoco la educación en danza, incluso la que se imparte en la escuela es democrática ni equitativa, ya que se ofrece a quienes tienen la posibilidad económica de pagar los costos de academias profesionales y en los contextos escolares se instala en la instrucción, la representación, el entretenimiento y la práctica de unos pocos talentosos desconociendo los valores culturales que tiene en sí misma. Debido a estos parámetros instalados desde la institucionalidad que valida verdades como únicas, comienza a surgir una danza en de la periferia que emerge como expresión de resistencia a las normativas socioculturales que instala el centro, abriendo una brecha importante entre la danza en comunidad y la danza del y para el espectáculo. Con la llegada de la globalización, el cuerpo danza se escapa de los lazos que le atan a lo normalmente aceptado. La raín destaca cómo la globalización debe analizarse necesariamente desde una mirada culturalista, centrando la atención en aquellos elementos que conforman las expresiones culturales y simbólicas de las personas. Desde allí, los procesos creativos en danza también dan origen a otras maneras de movimiento expresivo y de consolidación de diversas culturas plenas de simbologías otras que llegan desde la cotidianidad al territorio y a la escuela. Se instalan como expresión y formación de nuevos cuerpos. Debido a este fenómeno, la danza folclórica colombiana, que se regía y validaba por formas establecidas desde los sujetos que la componían, inventaban y proyectaban en contextos académicos, comienza a presentarse en diversos escenarios reales y ahora virtuales como una danza libre, auténtica y resultado de la comunión entre cuerpos, territorios y contemporaneidad, problematizando a los sujetos que la habían entendido como una forma inmutable. Puede afirmarse que la danza, siempre en constante cambio, ofrece otros modos de expresión que distan de los parámetros cultos y socialmente aceptados a nivel local, rompiendo límites en la sociedad y la escuela. Esa fragmentación que logra la globalización debilita el monopolio de la danza folclórica como nicho de control y poder que era presentada como única verdad, dando origen a una danza sostenida en identidades diversas que dialogan con los cuerpos colombianos en la contemporaneidad, expresiones otras que recogen nuevas manifestaciones populares que no esperan ni necesitan la validación de los estamentos y resisten frente a los monopolios institucionales. Este es el terreno que abona la danza tradicional contemporánea como posibilidad que el sujeto cuerpo construya diversas identidades que resistan al control social educativo y que le permiten interpretar danzar el mundo desde su contexto real. Las identidades entonces se vuelven múltiples y variables, ofreciendo a los sujetos otros lugares de enunciación y reconocimiento y que no lo alejan del ser colombiano, sino que por el contrario lo vinculan al territorio, enraizándolo sin atarlo. Como punto de llegada e inicio de esta problematización, he venido ilvanando ideas y experiencias para dar sustento a la necesidad de valorar la existencia de la danza en la cultura de los pueblos a través de las épocas y cómo ella expone la posición política y crítica de los sujetos cuerpo, así como de sus realidades más allá de la fiesta y el espectáculo. De igual manera, como su presencia en los contextos educativos debe ser asumida como una danza que se piensa, una danza que enseña e invita a los sujetos que habitan la escuela a una reflexión de su presente con base en los legados de su pasado, reconociendo las características de estos tiempos y contextos nuevos que surgen de los pilares construidos por sociedades anteriores. Bien, muy interesante, maestro Hans, este tema de la danza en el contexto de la globalización contemporánea que realmente nos ha mostrado ese interés que tiene usted de poder enfocar esto que genera la danza para nuestro contexto real, nuestra realidad en la actualidad que tiene tantos cambios diversos y hasta un poco sorpresivos y que esto de una otra manera también genera cambios importantes en nuestra profesión. Maestro, quería yo un poquito justo hablando de todas estas maneras de cambiar, de generar o que cambiamos nosotros como sociedad se pasa por procesos, ¿no? Pasamos procesos para poder entender estos cambios y poder conciliarlos, asumirlos, asimilarlos. En el caso de la parte de la danza, ¿cómo sería para usted el proceso expresivo y corporal de estas tradiciones inventadas que usted nos menciona al inicio de este compartir, ¿no?, de su lectura? Gracias, maestra. Pues mire, yo siempre he problematizado alrededor de cómo la danza folclórica nos dibuja, dijéramos, unos cuerpos ancestrales, pero también al tiempo nos está diciendo que así son y que son inmutables. Entonces, en esas, dijéramos, afanes, inquietudes de indagar alrededor de dónde nacen, entonces aparece ese concepto de las tradiciones inventadas, que realmente es un concepto que instala primero Eric Hausbaum, ¿no?, en la invención de la tradición, en su texto, y nos cuenta cómo se construyen estas tradiciones para consolidar cultura, casi no puedo decirlo. Y desde allí, eso es lo que nos abre es el espectro para entender que esas tradiciones van cambiando, porque si las hace la gente, las crea para poder allí formar una comunidad. Cada vez que la comunidad va cambiando, va mutando a través del tiempo, pues unas tradiciones van apareciendo y otras van muriendo. Y desde allí la cultura se fortalece y muta. Entonces, entiendo yo cómo la danza folclórica no son formas hechas para quedarse allí quietas, sino por el contrario, como menciona Ramiro Guerra en su libro Coordinadas Danzarias, es una danza que va dando giro de tuerca y se va reacomodando. Las tradiciones se van reacomodando a las comunidades que la asumen como propias y que desde allí realmente las consolidan. Y así funciona la danza, ¿no? La danza resultado del movimiento de los cuerpos, de la cultura del movimiento de los cuerpos, o de una modernidad cultural, dijéramos, va también generando allí variaciones que aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, no podríamos estar hablando de una danza incólume, sino estamos hablando de una danza en movimiento. Mire usted cómo yo pongo esta frase allí de cuando hablamos que el cuerpo cambia, que el cuerpo se mueve, que el cuerpo transmite de manera natural y auténtica, pero sin embargo luego decimos hay que hacer estas formas porque estas son las formas como se mueven nuestros ancestros. Allí yo empiezo a generar desproblematización, yo no estoy dando respuestas, sino sencillamente género, dijéramos, ciertas ampollas, cierta piquiña, para que nosotros como docentes, como creadores, como, dijéramos, inquietos por la danza tradicional, nos preguntemos si realmente estas tradiciones aún están, aún son vigentes, o si son homogéneas para toda nuestra región. Claro, porque definitivamente una de las características de nuestro folclor, en todas las partes del mundo, es que sea dinámica, que evolucione, por lo mismo que usted dice, estos contextos que van cambiando y que esto va a generar también una respuesta en las comodidades que no es que se apropien, realmente esto viene de generación en generación, o sea, esto ya viene de nuestros antepasados y que de una u otra forma la comunidad quiere reconocerse y seguir reconociéndose a través de estas manifestaciones que vienen de los ancestros y que van generando, pues, un sentido de pertenencia, ¿no?, de su lugar, de origen, de la forma como lo hacen, pero sí es una realidad también acá en el Perú, ¿no? Evoluciona definitivamente, pero ahí estamos también por ahí en la lucha de ver qué tanto se puede mantener la tradición al 100% y qué tanto también se puede permitir no omitir, pero sí simplificar o resumir de repente todo un contexto de una fiesta, una costumbre y llevarlo al escenario y darlo a conocer en eso, ¿no?, en ese espacio para que tampoco no sea tan monótono como usted dice, ¿no?, que no se homogeneice y diga así se hace y 30 horas estás ahí en el escenario y no es que así es y tampoco no genera dinámica, ¿no?, entonces, por ahí, no sé. Claro, claro, sí, son dos contextos muy distintos y muy complejos que dialogan pero también tienen sus lugares independientes, ese lugar de la fiesta como un lugar tradicional de una cultura y como yo la proyecto en el escenario también debe cumplir unas normas estéticas, dijéramos, aceptadas por el canon para el espectáculo. Pero también me parece muy interesante lo que usted menciona ahora de la memoria. Yo no puedo, dijéramos, resignificar lo que no conozco, entonces, debo adentrarme en esos lugares de la memoria, de esos lugares de los ancestros, de las comunidades para encontrar realmente qué está vigente y lo que está vigente y cómo funciona, cómo realmente puedo hablar yo de algo identitario y desde ese lugar puedo volverlo o proyectarlo, dijéramos, para la escena y así volverlo un documento vivo en donde la gente puede consultarse, puede proyectarse, puede reflejarse como sujeto de esa cultura, ¿no? Así es. Y hablando un poquito de este adentrarnos, de saber estas formas de cómo la memoria de nuestros ancestros va en función a estas posibilidades de cambios también, ¿usted considera que, hablando ya de la parte formativa, las escuelas de formación van por ese lado realmente o tienen un fico comercial? Ay, maestra, usted se adentra en un terreno bastante escabroso. Resulta que yo señalo allí en el artículo, como usted escuchaba hace un ratito, la cuestión de las modernidades, de los cambios de épocas y estos cambios de épocas realmente lo que marcan es una industria, un impacto en el mercado. Cuando entendemos la danza como un producto de venta, allí las industrias culturales empiezan a generar una palanca importante y algunos directores entendemos que yo debo vender mi producto, por supuesto que inmediatamente estas escuelas están ubicadas en un lugar de la comercialización y desde ese lugar yo siempre uso la metáfora de la camisa. Todos hacemos camisas, pero miramos qué le ponemos a esa camisa para poderla vender. Algunos le ponen botones dorados, algunos le ponen encajes, algunos compran telas de flores para hacer la camisa y se vea mucho más vistosa. de igual manera está pasando en este fenómeno de la venta de la danza. Estoy dejando de lado la investigación, la profundización, la proyección de la memoria y de la historia viva, de la historia en movimiento, por un lugar de la venta y entonces estoy mirando cómo traigo modelos, importo modelos para ponerlos en el escenario y que el show se vea mucho más vistoso para que me compren el producto. Entonces, estas escuelas se están dedicando a trabajar alrededor de un espectáculo, de un producto de venta y no de, como decía hace un momento, de preocuparnos por esa solidificación de cultura que nos propone la danza, esa formación integral del sujeto que nos propone la danza. Ahora, eso no está mal, cada uno decide en cuál lugar se coloca para hacer su apuesta profesional. Algunos se colocan en el lugar de la formación, de la educación, algunos se colocan en el lugar de la instrucción, del entrenamiento para la venta y otros en el lugar de la educación y de la formación holística. Yo soy un convencido que cada uno decide qué hacer, pero sí es importante que yo tenga claro en qué posición estoy, porque o si no se va a generar allí cierto problema que es un poco lo que ha pasado con la danza folclórica. Entendemos que el usar todas las mismas pestañas, todo el mismo peinado, toda la misma camisa, nos hace una alegoría a la tradición, al folclor y a la cultura, y no al mercado. Entonces, por ejemplo, aquí hay un fenómeno muy interesante y es que ahora usan unas extensiones en el cabello largo, en algunas danzas de la costa atlántica, y pareciera que eso culturalmente la gente se convence y es que todas las colombianas de ese lugar se peinan así, por ejemplo, ¿no? Entonces, son diferentes tradiciones inventadas que se van consolidando en el lugar y que no son claras si son del mercado o si son realmente de la memoria, de la tradición. Claro, eso ya, como dice usted, tener claro esta posición donde voy a empezar a desarrollarme, ¿no? Y sobre todo, igual, sea la decisión que uno tome, sea el rubro, por decirlo así, que decida estar, siempre siendo consciente que estamos trabajando con cuerpos, con personas, ¿no? Que también merecen ese respeto, ese valor, y no solamente darle el medio para que se pueda sustentar económicamente, sino que también sea un beneficio para estas personas que son integrantes, yo hablando como bailarina también, ¿no? Claro, a mí me parece sumamente importante, sumamente importante el respeto de los cuerpos, a pesar de que yo esté trabajando para un espectáculo que voy a vender después, debo tener en cuenta las diversidades, las capacidades y los procesos de los cuerpos, porque no son máquinas, finalmente, ¿no? Muchas veces usted ve compañías en el escenario donde todas y todos son absolutamente iguales, gritan al tiempo, se ríen al tiempo, mueven los dedos igual, son pequeñas réplicas del director, entonces yo sí siempre invito a que respetemos la diversidad, en esa diferencia que bailan los escenarios también hay una riqueza maravillosa, una diversidad de cultura y de país, ¿no maestra? Justo voy a entrar a esa inquietud también, ¿no? Justo creo que es pertinente comentar, preguntarle, ¿no? para usted existe una limitación en el caso de las danzas tradicionales de su país para fortalecer esta identidad? Maestra, yo genero una diferencia muy clara entre danza folclórica y danza tradicional y desde ese lugar yo transito, yo soy formador de formadores, yo también soy docente universitario en una licenciatura de educación artística y desde ese lugar yo siempre invito a mis estudiantes a pensarse la identidad no como identidad en singular sino identidades en plural porque los cuerpos son tan diversos que se identifican con múltiples cosas, por eso planteaba yo en el artículo ahora que lo leía hace un segundo de la globalización como esa globalización nos permite reinterpretar el mundo desde el lugar donde yo estoy desde el tiempo que me tocó vivir el aquí y el ahora y desde allí las identidades son tan 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 diferentes que nos puede permitir la danza reencontrarnos con un lugar de los cuerpos colombianos hablo yo en plural porque son muchos y muchas las posibilidades de identificación por eso yo encuentro en las formas hechas de la danza folclórica hechas por unos maestros muy inteligentes muy juiciosos de hace muchos años unas formas que de alguna manera están limitando o limitan mejor porque están uniformando los cuerpos diciendo que esos son los cuerpos colombianos pero dejando afuera en la periferia muchos de los cuerpos que sí seguimos siendo colombianos pero que no nos movemos de esa manera entonces yo invito sencillamente a preguntarnos a cuestionarnos alrededor del folclor como sistema como técnica y de la tradición como un lugar para ser para pertenecer para desarrollarme y en este caso desde la danza como yo mis movimientos mi memoria mi registro muscular todo eso que me dejó me dejaron mis ancestros y que son permeados por todo lo que me llega gracias a la globalización yo soy otro cuerpo que se mueve distinto pero que también quiero fortalecer mis procesos comunicativos desde la danza quiero moverme como un cuerpo colombiano quiero encontrarme en esas músicas colombianas que me invitan a bailar pero de manera distinta no de las formas que se hicieron y se sistematizaron en tanto técnica claro ahí es importante también este interés que tienen estos cuerpos que se van formando con ese fin realmente uno como danzante tiene esa tarea de insertarse de investigar de profundizar también ese aprendizaje tradicional por eso siempre enfatizo mucho que el danzante el docente y el profesional de la danza debe experimentar debe vivenciar lo que es una fiesta ir al lugar donde se donde se reconoce como tradición ¿no? y que por ende a través de esos de ese proceso de trabajo para empezar a entender que no soy del lugar pero me puedo aproximar que es diferente ¿no? la aproximación creo que te lleva a eso y hay muchas formas que desde el folclor nos decían que se hacían así y uno va al territorio y ahora son sumamente distintas incluso hay algunas que ya no existen porque los cuerpos se mueven distinto en esta contemporaneidad ¿no? ese es el valor que también tiene la danza ¿no? de que evoluciona cambia pero también permite que uno se exprese de una manera auténtica ¿no? maestro que interesante ha sido un placer dialogar en este momento con usted y compartir este trabajo que ha sido bastante importante ¿no? es un aporte muy interesante para poder seguir trabajando comprometidos con la danza enamorándonos más de esta linda profesión y nuevamente muchas gracias un gusto haber estado con usted en este espacio a usted muy amable por este diálogo maravilloso y un gran abrazo desde aquí en Colombia y un gran abrazo Gracias por ver el video.